¿Qué son los micrófonos que fabrican? Control de volumen y conexión jack externa con bloqueo, que lo hace muy seguro ahí para tirones, cualquier cosa. Y también pueden ser personalizables con nombres, dibujos a través de electrólisis. Voy a estar sonando con mi amplificador, el regalón, mi Crate B5 valvular modificado. Así que eso, vamos con el Harpsal. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!